Él es Jehová, Dios de la creación, Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Dios fuerte, la roca eterna, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es el gran, yo soy, el Dios de Abraham, Jehová, Shalom, el Dios de paz, yo soy, el Dios de Israel, su rey eterno, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová, Shire, el Dios de salvación, Dios del Mesías, que entre nosotros testificó de Él, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, Dios, tu sanador. Él es Jehová, 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 tu sanador.